...de ustedes, el pico que todos siguen por su sonido y calidad, el Rey de Rocha, original en música. El Rey espera que esta actuación sea del completo agrado de todos. Prepárense a escuchar buena música con el Rey de Rocha. El Papiro del Rey, el Papiro del Rey, todo exclusivo, todo exclusivo. Vamos a pasar, con el Rey, todo exclusivo. Vamos a pasar, con el Rey, todo exclusivo. Cuando el rey suena, 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 cuando el rey suena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!